¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, regresa con nosotros la Pantera, Dani Martos, que nos deja en esta MOA jugando en Carmon. Y recuerda que tú también puedes salir aquí si tienes una partida como esta, para que todos te veamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!